Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Pituti. Nuestro programa de hoy tiene mucho que ver con esto que tengo entre mis manos. Y como pista os diré que también tiene mucho que ver con la música. Así que no tardamos más, id pensando en qué se puede tratar y comenzamos. ¡Muy buenas tardes, chicas! ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, ¿eh? Y festivas que venís. Bueno, algunas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Nerviosas? No. Bueno, o digo, sí, no. Bueno, os voy a presentar y a ver quién está nerviosa y quién no. ¡Muy buenas tardes! Hola. Angie, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien. ¿Estás nerviosa o no estás nerviosa? No. Angie, ¿de dónde vienes tú? Yo de Orcoyen. Es que llevas aquí un pañuelo porque estamos en fiestas, ¿verdad? De Orcoyen. Sí. ¿Qué tal? ¿Van las fiestas? Muy divertidas. Hay que te vean. Mira para allá porque si no, no te ven en casa. ¿Muy divertidas? Sí. ¿Te has montado las barracas o no hay barracas? No hay barracas, pero hay hinchables, orquesta, muchas cosas más. Uy, qué cosa, chico, qué diversión. Bueno, bueno, ¿eh? Te has traído preguntas, ¿no? Sí. Si las veo por aquí. ¿Y tú quién eres? Buenas tardes. Hola, Paula, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Nerviosa o no nerviosa? No, no estoy nerviosa. ¿Nada? No. Chica, qué gusto, ¿eh? Por Dios. ¿Y qué? También, pues, tienes un montón de preguntas. Sí. ¿Cuántas tienes? ¿Ahí habrá diez, lo menos? No, siete. ¿Siete? Bueno, muchas hay. Hola, buenas tardes, Naroa. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Naroa trae un supercuaderno grande ahí. Ahí sí que hay diez. Todas señaladas, con rojo y todo. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? No. No. Oye, estás muy guapa, ¿eh? A juego los ojos verdes con la camiseta verde. Chica, qué cuca. Y por aquí tenemos a Maite. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Qué florida. Chica, como el verano, el bien es súper veraniega, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te ha copido la lengua al gato? No. No. Es que hemos estado hablando mucho tú y yo. No te vayas a quedar ahora sin decir nada, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Presentamos a nuestro invitado o no? Sí. ¿Sí? ¿Sabéis a qué se dedica? Sí. A ver, manos arriba. Quiero una. A ver, por aquí, Maite, ¿qué se dedica? Es locutor de radio. Ah. ¿Y sabemos cómo se llama? Sí. Rudy Gorosquieta, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Un placer estar con vosotras hoy y esta tarde aquí en Canal 6. Sí. Además, vosotras, porque somos chicas, ¿eh? Todos chicas. Hemos venido hoy. Sí. Solo ante el peligro estás. Estoy bien acompañado. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo, 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 yo. Hay muchas preguntas para ti, Rudy, ¿eh? Miedo me da, eso sí que me da miedo, ¿no? Ella, las preguntas. A ver, a ver, empezamos por Naroa, que tú has empezado ya con la primera. A ver, Naroa, venga, pregunta para Rudy. A ver, ¿qué personaje que hayas entrevistado te ha impresionado más? ¿Conocéis a Kiss? Unos músicos norteamericanos que llevan 30 años en el mundo de la música, que tienen la peculiaridad que salen disfrazados con maquillaje y con botas de dos metros. Más o menos. Pues, Kiss. También Bon Jovi, porque son chicos muy guapos y veías como todas las chicas estaban ahí impresionadas. Y, bueno, pues, hay muchos artistas que me han dejado muy grata impresión o que me han sorprendido por su aspecto o por la grandeza de su éxito. ¿Vosotros conocéis alguna? Bon Jovi, ¿os suena? ¿Bon Jovi, sí? Pues, ahora también suenan canciones de Bon Jovi, ¿eh? Bueno, a ver, tú, Angie. En la radio, ¿qué canción pondrías para nosotras? Pues, en tu caso, lo tengo bien fácil. Te llamas Angie, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que hay una canción preciosa de los Rolling Stones que se llama Angie? Es muy bonita, ¿eh? Pues, pregúntale a tus padres porque igual el nombre viene de ahí, ¿eh? Y no te lo han contado todavía. ¿Pero? Hay una canción de los Rolling Stones que se llama Angie. A ti te pondría sin duda esa canción. Mira que tienes canción y todo, chica. ¡Qué suerte! A ver, manos. Te has preguntado. ¿Alguna vez te has quedado sin saber qué decir? ¿Lo que se dice en blanco? Sí. Y lo que sucede, que tanto en televisión como en radio, yo creo que al final, en el caso de radio, evidentemente no nos contratan por ser guapos, y en mi caso menos todavía. Pero tienes que tener un poco el don de la improvisación. O sea, en ningún momento te quedas en blanco. Es posible que alguna vez, pero no recuerdo. Así especialmente... Mira, hace poco tuve que hacer una intervención en el Reino de Navarra. Estoy de speaker en el juego del descanso con la Fundación Osasuna. Y bueno, pues tuve que salir al terreno de juego cuando justamente Nelson había sufrido una lesión. Me tocó verle en el vestuario llorando, retorciéndose de dolor. Y fue tanto el impacto que me provocó ver a Nelson con el tobillo colgando. Osasuna iba perdiendo 0-2. Que salía al terreno de juego y si hubiera podido, me hubiera ido sin decir ni una palabra. Porque salí con la impresión de que Osasuna estaba a punto de bajar a segunda división porque ese partido iba 0-2, pero luego remontó Osasuna. Y sobre todo el impacto de ver a un chaval de 21 años con el tobillo colgando, que en un principio todo apuntaba que iba a ser una lesión grave. Ahí sí que estuve en un tris de tirar el micrófono y decir, no pinto nada aquí. Pero aún así, rajé y hablé. A ver, Maite. ¿Qué hay que estudiar para ser locutor de radio? Pues en mi caso, periodismo no. No me hizo falta. No es algo que me avergüence, pero tampoco es algo que oculte. Yo no hice periodismo. Yo estudié formación profesional, pasé por Salesianos. No estudié periodismo, pero hice periodismo en la radio, estando en emisoras que se denominaban ilegales, alegales, radios piratas, radios libres. Luego tuve la oportunidad de hacer una especie de prueba para grabar cuñas, jingles en radio. Me dieron un programa de radio y ahí tuve la suerte de empezar a trabajar con gente que ha sido para mí referencia. He tenido la suerte de trabajar con Mari Mencastro, con William, José Antonio Valencia, Rafael Escalada. Grandes profesionales que, claro, siendo yo un crío y trabajando para ellos, grabando cuñas, redactando noticias, preparando un café. Porque, pues claro, yo estudiaba y a la vez luego iba a verles y a meter horas y a grabar cuñas. Entonces, en realidad, mi universidad empezó al lado de ellos y de ellas en la radio. ¿Qué hace falta estudiar? Evidentemente, periodismo. Pero no todos. O sea, te tiene que dar bien también. Tienes que tener un poco de... Sí, evidentemente tiene que haber algo porque me ha tocado, por ejemplo, tener compañeros que entraban de becarios en la radio con muy buenas notas y luego, sin embargo, se encendía la luz roja del micrófono y se echaban a correr. No sabían, no podían, no tenían esa capacidad. Porque yo creo que en la universidad enseñan todo muy bien, pero luego las prácticas, tú lo sabes perfectamente, es otro mundo. Es la realidad. Es tú contra la realidad y contra el directo. Entonces, ha habido gente que ha estudiado y sacando excelentes notas, pero luego no ha podido dar ese siguiente paso. A ver, manos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué gusto, por favor! Venga, tú Angie. ¿Cómo te sentiste la primera vez que fuiste locutor? ¿Te sentiste nervioso al hablar? ¿Me sentí, perdón? Nervioso. Nervioso al hablar. Mira, el primer recuerdo que tengo de hacer radio fue en una radio pirata, en una radio libre. Yo creo que tenía, no sé, tendría 20 años o 19 años y recuerdo los nervios de la emoción, ¿no? Porque yo entonces, claro, no estaba pensando ni en ser locutor profesional ni en que podía ganarme la vida así. Entonces, era mi pasión el hablar en la radio, el presentar discos y, por lo tanto, era un nerviosismo, pero un tanto infantil, un tanto de decir, ¡Uy, qué emoción, ¿no? Estoy hablando por la radio! Pero en ese momento no pensaba que quizá mi vida podía estar en el mundo de los medios de comunicación. A ver, una pregunta más. ¡Uy! Venga, tú, un arroba. Luego vas. ¿Cuál es la canción más rara que te han pedido? ¿Sabes qué sucede? Que yo en la actualidad hago radio, onda, melodía, roquefort, pero cuando estaba en cadena 100 y me tocaba hacer radio fórmula a las mañanas, yo a las mañanas estaba poniendo, por ejemplo, Shakira, David Bisbal, Carlos Baute y por las noches ponía ACDC, Iron Maiden, Bon Jovi, Barricada. Entonces había oyentes que cuando veían que yo estaba en la radio, pues como si estuvieran en su casa. Me llamaban a la noche para que pusiera Shakira porque estaba poniendo demasiado ruido y había veces que algún rockero me escuchaba a la mañana y me decía ¿Qué haces poniendo Shakira, tío? Pon algo de ACDC. Entonces no es que me pidieran una canción concreta que fuera rara, sino que era raro que algunas veces te pedían una música que a esa hora no podías ofrecer. Ha dicho algo Rudy, espera. Ha dicho algo Rudy de Bisbal. Y tú tienes por ahí una pregunta que tiene relación con Bisbal. Esta. Ah, sí. Os las leo yo todas desde aquí. Oteo. Venga. ¿Qué es lo que piensa de los programas como Operación Triunfo y de las estrellitas que salen de ellas? Mira, sinceramente, y esto es un error que aprendemos todos con la madurez, cambiamos de opinión. Yo, por ejemplo, con Operación Triunfo me enfadé muchísimo porque creo que era un formato erróneo y confuso. Sirvió para que se vendieran muchos discos, pero luego demostró que los ídolos algunas veces son de barro. Bisbal tiene una gran categoría y una gran calidad, al igual que Chenoa, tres o cuatro más, pero no olvidemos que por esos programas y por esas ediciones han pasado más de 150 personas. Entonces, al final, se ha buscado más el protagonismo de los que intervenían para dar sus opiniones que de los propios músicos. Y luego no ha habido una promoción continuada después de Operación Triunfo para que esos triunfitos pudieran llegar a algo. En concreto, pues bueno, David Vidal me gusta, Chenoa la respeto, yo creo que es la que más talento tiene de todas las, por voz. Además, la he conocido personalmente y tengo sus discos, pero hay otros que no me dicen absolutamente nada. Juan, no me acuerdo cómo se llama esta, no me acuerdo. Había uno en concreto que era un galán, una gran voz y sacó un disco y no tenía ni siquiera el poderío para subir a un escenario a defender sus canciones. Entonces, no sé, yo creo que ahí construyeron ídolos de barro y luego otros que, por fortuna, claro, después de tantas horas de televisión, sí que han podido ganarse la vida y me alegro por ellos, evidentemente. A ver, ¿te reconocen por la voz? Me cuesta mucho. Algunas veces estoy en un comercio y de repente oigo la radio y un anuncio mío anunciando y tal y me quedo un poco extrañado. Yo creo que nos pasa a todos los que trabajamos en radio y televisión. No tengo, de todas maneras, una voz de radio tan marcada como tienen otros compañeros. No tengo ese timbre de voz así característico que enseguida un Iñaki Gabilondo o Herrera o... No, mi voz es yo creo que un poco más sencilla, más vulgar. A mí me cuesta porque no me hago a la idea de que sea yo, pero... Bueno, Rudy, aparte de tu trabajo en la radio con tu programa, ¿también te dedicas a, o te ha tocado representar algún grupo, o por lo menos, como potenciar esos grupos, algún grupo rockero, ¿no?, a nivel de Navarra. A ver, yo desde hace cuatro años, desde que dejé el grupo de Cope Cadena 100, paso a formar parte de una empresa de eventos y comunicación que se llama Imaginascen. A raíz de esta empresa hago labores de radio y comunicación en Onda Melodía, que pertenece al grupo de Onda Acero y de Europa FM, y en realidad yo llevo, más que representación artística, hago y promuevo un poco eventos y promociono espectáculos, tanto en Casas de Cultura, como para el Ayuntamiento, como para el Gobierno de Navarra, a través de, bueno, concursos, empresa adjudicataria, por ejemplo, del programa de encuentros, de música, de artes escénicas. Entonces nos toca en nuestra empresa Imaginascen estar en continuo contacto con artistas navarros. Es una de mis debilidades también defender a capa y a espada todo el poderío musical que hay en Navarra, en toda su comunidad, en cuanto a estilos y en cuanto a variedad de sonidos. Y nos toca trabajar organizando ciclos, conciertos, pues en distintos marcos. ¿Y hay mucho potencial en Navarra? Muchísimo. Yo, es que suena atópico, pero esta es la tierra de Sarasate, de Gallarre, de Sabica, de los Iruñaco, de Serafín Zubiri, de Marea, de Barricada. Hay cientos de grupos, cientos de voces, algunos todavía están en el anonimato, pero yo creo que Navarra, Pamplona, tiene un potencial que ya lo quisieran otras ciudades y otras comunidades. ¿A vosotras, chicas, os gusta la música? Sí, me encanta. Sí, me encanta. ¿Quiénes os gustan? ¿Qué grupos os gustan? Nena la Conte, Paulina Rubio. Paulina Rubio. ¿Y el cine os gusta? Sí. ¿Las películas? Sí. ¿Queréis que veamos el adelanto de una? A ver si lo habéis visto o no. ¿Lo vemos? Sí. Es divertida y un poco mágica también. Conejitos que llevan chalecos con botones dorados. ¿Cómo se le ocurren esas cosas? No creo que vendamos demasiadas copias. La narra la historia de Beatrix Potter, la escritora de cuentos infantiles que ilustró con el verdadero arte que le proporcionó su observación constante de ratones, gatitos y ardillas. El film habla de su amor, el film habla de su amor por su editor Norman Wern y de su lucha por alcanzar una vida independiente en un tiempo en el que su única opción en la sociedad era la de convertirse en una esposa obediente, algo contra lo que se revelaba. He prestado una gran atención a su libro. ¿Qué otros libros ha supervisado? ¿Personalmente? Gracias a su pluma, Beatrix Potter consiguió convertirse en una gran escritora y artista por haber creado el mundo de Peter Rabbit y sus amigos. Mis Potter es la historia de una mujer cuya vida era una fascinante mezcla entre su logro profesional y sus dificultades personales. Una mujer que caminaba en dirección contraria a la de su tiempo. Los padres de Beatrix Potter no eran conscientes de las maravillosas historias infantiles creadas por su hija, pero durante más de 100 años a los más pequeños les ha encantado los libros de Potter, hasta el punto de sentirse como los animalillos de las granjas. ¿Qué? ¿La habéis visto o no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, para los que no la hayáis visto, está bien, está bonita, ¿eh? Ya verás. Bueno, Maite, a preguntar. Lánzate. ¿Te dejan ir a todos los conciertos de música gratis? Tengo la fortuna de estar en un medio de comunicación o ser una persona que trabaja por y para la música y yo creo que, está mal que lo diga, pero bueno, es por mi profesión. Tengo acceso gratis a casi todos los recintos, pero cuando no se da la circunstancia y hay que pagar, porque es un tema solidario o porque es un concierto benéfico, o porque no conozco al promotor o porque estoy en una ciudad en la que no conozco a la gente, no me gusta hacer llamadas, o sea, prefiero pagar y ya está. Pero te ahorras una pasta de trabajar en la radio si te gusta la música. Yo creo que en realidad me dediqué a trabajar en la música porque quería viajar mucho, viajar gratis, conocer a famosos, entrevistarles y trabajar sin mancharme en la radio. ¿Os gustaría? A Angie, sí. ¿Te gusta la radio? Sí. Y la música. Y a mí también. Uy, ¿cuántas vais a salir? Venga, Angie. ¿Qué son las cosas que más te gustan de tu trabajo? ¿Los, perdona? Las cosas que más te gustan de tu trabajo. Que estás continuamente conociendo a gente, a artistas, escuchando propuestas musicales. Cada canción tiene un mensaje, tiene una letra. El amor es siempre amor, pero hay veces que te lo cuentan de una forma que te parece que es algo distinto a lo que tú conocías. Lo mismo cuando hay una canción de protesta. Hay veces que igual no conoces una situación hasta que un cantante o hasta que un grupo te hace llegar un poco cuál es su malestar. Yo creo que esa es un poco la magia de las canciones. A ver, manos, chicas. Es que me iban diciendo, yo puedo ir detrás de Angie, yo puedo ir... Venga, tú un aroa. ¿Hay alguna cantante a la que te gustaría entrevistar? ¿Chica, te refieres? No, ninguna en concreto, hombre. Me gustaría, por motivos obvios, por conocer a Shakira, me gustaría darle dos besos y hacer una entrevista. Pero he entrevistado a Aurora Beltrán, a Selva, hay un montón de artistas nacionales, a Maral. Siempre te queda ahí un poco en la recámara alguien que te gustaría conocer o alguien que te gustaría entrevistar, pero ya llegará y si no llega, pues no pasa nada. Hay otros muchos también. También. A ver, Paula. ¿Qué música nos recomiendas? Yo el rock, siempre. Pero también tengo que decir que de la misma manera que a las 10 de la mañana tienes hambre, pero no te apetece comerte un chuletón, con la música sucede lo mismo. A las 10 de la mañana igual te gusta escuchar algo de música folk, a las 2 de la tarde igual te apetece algo de pop, y a las 8 de la tarde, que estás un poco más estresado, pues te apetece escuchar a CDC. Entonces, al final, la música es buena siempre que la escuches en un momento determinado. Si te gusta la música, lo mejor es que te guste todo tipo de músicas y todo tipo de estilos. A ver, chicas, ¿quién más tiene preguntas? Ahí le repasamos papeles. A ver, Naroa, ¿qué tienes ahí 10 y no has hecho 10 preguntas? O sea, que te tiene... Mira, las va tachando y todo. A ver, que te elijo yo una. Si es que mirad, ¿qué cuaderno tiene? Mirad, y las va tachando. Aquí va tachando. Aquí esta la he hecho, esta la he hecho. A ver. ¿Esto? Ah, lee esta. La última. ¿Qué te motiva a seguir en la radio? ¿Qué me anima? ¿Qué te motiva a seguir en la radio? ¿Qué motiva? Pues los oyentes, el contacto con ellos, que siempre hay alguien que en un momento dado te dice ¡Joder, he conocido a este grupo que no conocía y gracias! O que alguien te diga, gané un concurso hace 5 años y gracias a ese concurso pude ir al concierto de Bon Jovi. Hay muchísimas motivaciones en la radio. Lo bueno que tiene la radio es que no es un trabajo como en una... A ver, es un trabajo, pero quiero decir que tiene más satisfacciones que ir a hacer un coche a las 5 de la mañana. Yo creo que soy un afortunado. Aunque ahora mismo no pertenezco a los medios de comunicación en el sentido de estar exclusivamente dedicado al mundo de la radio. Pero creo que la motivación es conocer a gente, estar en contacto con los oyentes, que alguien te diga He descubierto este disco escuchando tu emisora, tu radio, tu programa. Eso es lo bonito. A ver, Paula. ¿Para un rockero qué es peor, quedarse sordo o calvo? Las dos cosas son... Problemáticas. Si te fijas y si recuerdas, he tenido que decirle dos veces a Angie, perdona, ¿cómo? Tengo ya problemas de audición. Entre que ella habla muy bajito y yo tengo problemas de audición, ya noto que después de tantos años trabajando con los auriculares puestos, pasa factura. Y en mi caso la calvicie, por ahora, por ahora, me ha respetado. Me ha respetado por ahora, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, Angie. ¿Qué crees que es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil. Pues algunas veces la concentración, porque tú cuando trabajas en la radio y delante de un micrófono, tienes que transmitir alegría, que estás ahí para acompañar a la gente que está escuchando. No puedes permitir que un problema de familia o un problema laboral o un problema de pareja te influya a la hora de no estar animado, de no ser animoso, de no contagiar que el día es precioso. Entonces, algunas veces, y ella también lo sabrá, lo difícil es dejar los problemas fuera del micrófono para ser tú el que contagie ánimo, aunque algunas veces estés roto por dentro. Que me ha pasado, por desgracia, me ha pasado. A ver, Maite. ¿Te cuidas la voz? No fumo, no bebo alcohol, no me la cuido, pero hago cosas para que evidentemente mi voz no se resienta. A ver, Naroa, elige una. A ver. Esta, por ejemplo, la cuatro. ¿Has estado en algún otro medio de comunicación? Yo, en realidad, empecé escribiendo en fanzines. ¿Sabéis lo que son fanzines? Son como revistas amateurs, que son gratuitas, que se reparten de forma gratuita en establecimientos, y yo escribía en fanzines. Por casualidad, escribí una carta al director en Diario de Navarra, quejándome de un artículo en donde no me gustaba el contenido ni el mensaje que se hacía, y al redactor jefe del Diario de Navarra, que no era otro que José María Esparza, le hizo gracia mi queja, mi carta al director, y me llamó y me retó a que escribiera yo sobre música en el diario, y como siempre he sido muy valiente y muy decidido, pues le dije al redactor jefe del diario que sí, que yo era su hombre, y empecé a colaborar en el diario de Navarra y estuve tres, cuatro años. A raíz de escribir y de enviar los artículos que yo escribía y con los que participaba en el diario de Navarra, me contrataron en una revista a nivel nacional, que era Heavy Rock, y me hicieron corresponsal de la zona norte de Navarra y de Euskadi para hacerme eco de todos los conciertos que hubiera aquí en el norte, y eso me llevó también a viajar en nombre de esa revista. Lo que sucede es que cuando llegó el mundo de la radio, tuve que elegir entre escribir o hablar, y opté por hablar y por dedicarme a la radio. Entonces el tema de escribir y de reportajes lo tengo un poco olvidado, pero he estado en la revista Heavy Rock, actualmente hago colaboraciones en la revista This Is Rock, estuve en Diario de Navarra como colaborador, he estado en Popular FM antes de que se convirtiera en Cadena 100, estuve de coordinador de Cadena 100, pasé a formar parte de Cadena Cope, ahora estoy un poco como freelance para Onda Melodía, o sea que he trabajado en varios medios, pero siempre he sido una persona bastante fiel, de hecho he estado 17 años en Cadena 100. Habéis visto, ¿no? ¡Qué de cosas! ¿Ya hay tiempo para hacer todo eso? ¿Veis? ¿Sí o no? ¿Os ha gustado todo lo que os ha contado Rudy? ¿Qué te ha parecido a ti, Rudy? Ah, yo me lo he pasado muy bien. El problema es repasar toda tu historia o tantos años en tan poco tiempo, pero bueno, una alegría que ellas también se lo hayan pasado bien. Nos han quedado muchas preguntas que, bueno, ahora cuando ya terminemos y se acabe el programa, pues se las podéis hacer, pero nosotros pues nos vamos a tener que ir despidiendo. Bueno, ¿eh? ¿Chicas? Se os han quedado unas cuantas, ¿verdad? Sí. Por ahí yo veo algunas, pero bueno. ¿Qué les tenemos que decir a los que están en casa y quieren venir aquí a estar como vosotras? Por ejemplo, entrevistando a Rudy. Que llamen. Que llamen por teléfono. O que escriban el correo. O que escriban un correo, qué bien se lo saben. Muy bien, mira, al teléfono y a la dirección que aparece en pantalla, y podréis venir aquí a pasároslo también como estas chicas que, mira, hoy encima, estando de fiestas, han venido aquí. Porque aquí también os lo pasamos bien, ¿verdad? Sí. Y tengo por aquí una cosa. Uy, a ver si lo cojo. Sí, sí, sí. Tengo aquí una cosa, uy, que se me ve. ¿Sabéis vosotras de un parque aquí, en Navarra? Un parque grande, en el que hay animales, en el que hay atracciones, en el que hay fuentes de agua, se pueden cazar cangrejos. Senda viva. Senda viva. Sí, seguro que es en la viva. No hay más parques, ¿no? ¿No? No. No. Hay caída libre. Yo te conozco. ¡Tachán! Mirad lo que tengo aquí. Tengo cuatro entradas. ¿Queréis una? Sí. Sí. Que igual las parto en dos, y dos para Rudy y dos para mí. ¿O no? ¿No? Bueno, pues yo os la reparto, chicas, y vamos a despedir el programa. ¿Y qué tenemos que decir? Que hasta la semana que viene, pitutis, y aquí os esperamos. Adiós. 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 Adiós.